Peces voladores ¡Atrás! ¡Lo recuperaré! ¡Ese pez volador se ha llevado el libro del profesor! Iremos tras ellos ¡Ahí está, Capitán! ¡Sujetaos! ¡Ya casi los tenemos, compañero! ¡No podrán escapar de nosotros! No nos será fácil atraparlos Cuando un pez volador quiere escapar de algo, pega un salto y sale del agua ¡Mirad! ¡Se están escapando! ¡Ya nunca podremos atraparlos! ¡Ahí hay uno rezagado! ¡Tengo que escapar! ¡Es inútil! ¡No puedo volar! ¿Estás bien? ¡No! ¡Estoy condenado! ¡Soy un pez volador que no puede volar! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No me comáis! No te preocupes, no queremos comerte ¡Oh! ¡Es por la cola! ¡Me la he golpeado con unas rocas y ahora me duele mucho! Conocemos a alguien que podrá curártela ¿Por qué no vienes con nosotros al octomódulo? Sí, pero Capitán, ¿y el libro del profesor? ¡Sí! ¡Tenemos que encontrar esos peces voladores! ¡Cierto! Pero nuestro nuevo amigo necesita ayuda Tenemos que avisar al octomódulo ¡Cuasi! ¡Activa la octoalarma! Octonautas, al muelle de lanzamiento Pepe, traemos a un pez volador que necesita tu ayuda ¡Sí, Capitán! Yo ayudo a cualquier criatura que esté herida o enferma ¿Puedes decirme dónde te duele? ¡Me duele la cola! ¡Mmm! Necesitas un vendaje ¡Como nuevo! ¡Oh! ¡Ya me siento mucho mejor! Deberías descansar un poco aquí antes de volver a nadar ¡Muy bien! ¡Gracias! Capitán, el pez volador pronto estará en condiciones de volver a volar ¡Oh! ¡Un pez volador! Seguro que fue un pez volador lo que tanto asombró a mi bisabuelo Lo incorporaré a su libro inmediatamente Díselo No, díselo tú Verás, profesor, hemos perdido el libro ¿Lo habéis perdido? Pero, pero, ¿cómo? Un banco de peces voladores saltó del agua de repente Y antes de poder decir por las barbas de Neptuno Se llevaron tu libro ¡Oh cielos! Entiendo, lo he perdido Pero lo recuperaremos Por mi honor de octonauta que lo recuperaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!